en el caso de que la Bspw se conoce como la Bspw con un pedo de pasión para el contra de la Bspw en el caso del 9 de la Bspw para poder 2 Whistw es que el Bspw se lee como el pspw vamos a borrar en la Bspw de la Bspw en la Bspw vivo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuál es el final de la final de la final de la final de la final? Sí, con mi son y el otro. Pero siempre creo que no tengo nada más. Muchas cosas tienen que ir a la dirección. Obviamente tuvimos un poco de raro como equipo, así que es genial estar con el equipo y tener la capacidad de estar ahí. Y luego se trata de la decisión correcta en el momento correcto. Me siento feliz, por supuesto. Vamos a ver qué podemos hacer. Cuando llegaste a la pista y continuaste a la pista, ¿crees que fue la estrategia incorrecta? ¿Estas confiado que fue bien con la decisión? Nunca sabía hasta el final de la carrera. Mis tiras fueron muy bien. Yo creo que la gente no había esperado. Los tiras fueron muy bien. Pero ellos fueron bastante decentes. Y creo que probablemente el principal punto de la carrera, no es el primer punto, es el primer punto, pero se quedó antes de la carrera de Hamilton, cuando se volvió con los nuevos tiras. Así que fue probablemente el gran momento. Y lo conseguimos hacer. Y luego intenté manejar los tiras y todo lo demás. Y tener suficiente velocidad. Y luego. Una gran batalla en el final, prácticamente en la última parte de este gran premio de los Estados Unidos que estamos analizando. Y ahora lo vamos a hacer con Juan Fasaroli, con Diego Mejía, con Albert Fabrega. Ya le dijimos, estábamos con el equipo, o estamos con el equipo completo, aquí en el circuito de las Américas. Y es la batalla, Juan, entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Porque Hamilton necesitaba ser segundo, si Fettel no lo pasaba a botas para ser campeón, no pudo con Max. Un Max que es homogéneo, es igual con todo el mundo. No le perdona a nadie. No, y sobre todo, por eso Hamilton fue bastante cauto en un momento, a esperar esa oportunidad precisa, porque sabía que estaba Max Verstappen adelante, y venía recortándole casi un segundo, y cuando va a punto de menos de un segundo, punto DRS, lo dice, luego lo vamos a escuchar a Lewis Hamilton, ese tiempo delta, que era de 1.1 aquí, para poder tener más diferencia, era más grande ahora, era 1.3. Entonces, por más que uno quisiera tener buena velocidad, tenía buenos neumáticos, no podía mejorar, no podía adelantar. Entonces, se tira cuando comete un pequeño error Verstappen. Ahí dice, es mi oportunidad. Pero bueno, trata de pasarlo, y luego se va un poco ancho, sin correr riesgo de perder la posición. Pero tuvo que arriesgar, y lo vimos arriesgar en un momento que necesitaba, pero con cautela. Yo creo que arriesgó pensando Lewis Hamilton, y lo estamos viendo de esa manera, ¿no? Sí, sí. Dentro de los límites, ¿no? Que a veces Fettel se va fuera de esos límites, por eso le pasan las cosas que le pasan. Hamilton sabía que tenía que quedarse Diego dentro de ese límite, con un tipo difícil, como es Max Verstappen. Sí, está claro que la lucha que quisiéramos ver, por lo menos la que yo sueño con ver en la Fórmula 1, será el próximo año, es la lucha Hamilton-Ferstappen. Sí. La de los dos pilotos más talentosos, tal vez los mejores improvisadores de la parrilla, los que logran hacer maniobras que tal vez nadie se imagina, pero que ellos, por el talento que tienen, porque pueden ver el hueco donde otros no lo ven, lo hacen. Y hoy fue un poco esa lucha, ¿no? Con un Hamilton que tenía la ventaja del neumático, pero con un Max que sabe cómo se hacen, y sabe cómo no dejársela hacer. Y creo que fue lo que hizo al final para mantener un segundo lugar, que obviamente está por encima de lo que todos anticipamos podía conseguir al final de ese Gran Premio. Podemos decir que esa batalla nos la deben desde aquí el Gran Premio de Brasil del 2016, porque Verstappen los pasó a todos, no llegó a Hamilton que estaba disparado adelante. Sí, exacto. Son dos pilotos que, exacto, van también muy bien en lluvia, ¿no? Bien lo marcas, ese Gran Premio de Brasil demostró, y creo que para mucha gente, nos lo comentaba Mariano San Marco, la gente cuando más recientemente le ha dicho, oye, qué bien está la Fórmula 1, fue cuando Max hizo esa carrera, porque fue de esos grandes premios que quedan para la historia, una muestra de talento impresionante, y ojalá que el próximo año tengan el auto. Al final del día de ayer me decía, después de la calificación me decía Germán Marco, que en esta pista el Toro Rosso era medio segundo más rápido en las rectas que el Red Bull, lo cual traducido al próximo año podría ser bien interesante. Sí, buenas noticias. Perdóname, pero hablando de Max Verstappen del año pasado aquí en este circuito, antes de ir con Albert, perdón, me acuerdo que lo que se festejó el adelantamiento de Max a Kimi, que luego fue sancionado, porque era la única manera de adelantar aquí en un circuito complicado a veces, y lo hizo a la mejor manera. Lamentablemente fue penalizado, pero fue la maniobra que tal vez aplaudió a todo el mundo. Y tuvo maniobras parecidas a las de este fin de semana, porque recuerdo que intentó por afuera también en esas curvas 16, 17, 18 el año pasado, y aquí, y voy ya con Albert Fabrega para presentar a alguien que generalmente no está en el show de la Fórmula 1, pero es un gusto que nos acompañe, un analista técnico de primera, que también queremos hablar de la parte técnica, pero digo, Max realizó aquí maniobras este fin de semana que fueron un poco reiterativas de las que había hecho antes, esta vez le salió todo bien. Sí, y hemos visto también la cruz, ha sido la cara lo que hemos visto hoy, un Max Verstappen espectacular, decidido, sin errores, arriesgando, leyendo bien la carrera, apostando bien por el neumático correcto, hemos visto a Max Verstappen hablando del neumático, este no era el correcto, el neumático blando no ha funcionado, han entrado antes de lo previsto, porque había salido con neumático duro, y la salida de Max Verstappen yo creo que cobra mucho valor, porque lo ha hecho con el neumático duro, que es difícil de calentar, que es difícil de encontrar ese gripe en el momento, la salida en la primera vuelta, cuando realmente se ha puesto noveno, después de una primera vuelta, yo creo que dice mucho, pero también hemos visto la cruz, o la vimos el sábado, del paso de Q1 a Q2, arriesgando por encima de los bams, rompiendo la suspensión, era un tema que además, desde Red Bull ya le habían avisado, cuidado con los bams, que podemos romper las suspensiones. Ese es el Max Verstappen, capaz de lo mejor y de lo peor, pero hemos visto una segunda parte de temporada, brutal del piloto holandés. Brutal, después de los primeros errores, hasta Mónaco, que los cometió, después cuando no sumó fue por problemas del auto, en Gran Bretaña, y alguna carrera ya de la segunda parte de este campeonato. Albert, en lo técnico, en tu gran especialidad de todo esto, vimos que Mercedes no estaba tan dominante, lo dijimos en la transmisión, lo dijimos también aquí antes, porque en las poquitas vueltas de tanques llenos que hubo el día sábado por la mañana, el clima impidió hacerlo en la segunda práctica del viernes, Ferrari había estado mejor, lo que no sabíamos si se guardaba algo, o si no había podido probar algo Mercedes. Y además, lo que añadiría todo esto que muy bien dices, el hecho de subir las presiones. Ayer, Pirelli subió las presiones un PSI y medio en los neumáticos posteriores, esto significa que hay menos huella en el suelo, significa que hay pérdida de adherencia, que sube la temperatura por haber menos pisada en el suelo, y por tanto se sobrecalienta más esa zona, y eso ha afectado quizás más a Mercedes que a Ferrari. Hemos visto cómo se giraba un poco la tortilla de lo que habíamos visto en estas tres últimas carreras. Mercedes gestionando mejor el neumático, que Ferrari gestionando mejor el blistering, y Ferrari perdiendo un poco de velocidad. Parece que aquí hemos vuelto a esa dinámica en que Ferrari podía cargar más el coche, era rápido en sector 1, en sector 3, y además tenía la velocidad de las rectas, mientras que Mercedes perdía ese punto, y además volvía a sufrir del blistering, que es un mal endémico. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo creo que es lo que hemos visto prácticamente en cada carrera, ¿no? Que cada carrera es diferente, sobre todo eso que decías, y hay que apostar. Yo que quitaría los viernes ya de una vez por todas, porque eso añade un montón de incertidumbre, nos quita simulaciones, cálculos, todo ese trabajo que se hace en las fábricas que no tendría que ser, y que tendría que ser una improvisación, y sobre todo que se llegara a la carrera con variables, con incógnitas, y con cosas incertidumbre del equipo, y también para nosotros. Sí, lo compartimos totalmente el tema. Ahora vamos a escuchar a Lewis Hamilton, y lo lindo, por lo que decía Albert también, de esta Fórmula 1, que cuando parece que todo está establecido de una manera, cambia, viene el viento y se lleva todo, así como Ferrari pudo volver a ganar este fin de semana, cuando Mercedes venía ganando seguido, muy seguido, en la máxima categoría. Ahora Lewis, que no pudo ganar el campeonato, pero se va con más ventaja todavía para México. ¡Gracias! Podium, pero un poco, como diría, un sentimiento hermoso, porque fue capaz de recuperar, empezar primero, y luego, margaron un poco la carrera. Sí, no, 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 Es un gran camino para empezar por el polo en el weekend. Yo me siento que hice todo lo que pudiera, pero fue un día difícil. Y Kimi hizo un buen trabajo, así fue Max. Y fue genial tener esa pequeña batalla que estuvimos haciendo. Yo estaba en el peor peor de el weekend. Y es un malo. No tendría que pasar para dar la gripe para llegar. Pero volvemos a las boards. Tendremos una gran, larga discusión después de esto. Y aunque no hay los dedos, tomamos el culo completamente. Y intentaremos hacer un mejor trabajo en el próximo rato. Tu margen es un poco más grande. 3 puntos más. 75 puntos. ¿Qué pasó en el último momento? Porque tienes un ritmo super. Un ritmo super. Y cuando los caras están detrás de la otra, es imposible de detrás. Tienes que lo intentes y vas un poco más grande. Sí, es un circuito muy agresivo en las ruedas. Tierra de la superficie es el problema. Y cuando empiezas detrás de alguien, empiezas de detrás de alguien, las temperaturas bajan y bajan tu performance. Así que dicen que necesitas una ventaja de 1.1 segundos en el carro para tener una oportunidad de detrás de 50% de detrás. Pero más cerca de lo que llegas, creo que hay más tiempo este año. Quizás es 1.3, 1.4 o algo con las ruedas, por cualquier motivo. Pero, sí, estoy cerca de Max, y se hizo un error en el 12 y tenía la oportunidad. que también te llegaste a mi carrera. Pero todavía estoy atentando en mis carreras. No me dijo que tienes mucha espacio. No quiero hacerse dar este carrera. Él no está para el carrera. No importa si vende o ganas. Entonces, no sé. Para mí, quiero asegurar que le doy suficiente espacio. Bien, la palabra de Lewis Hamilton, un Hamilton que lo dijimos, no se fue campeón de aquí, del circuito de las Américas, va a querer irse campeón de la próxima carrera en una semana que va a ser muy especial por las notas preparadas, Juan, ¿no? Sí, y sobre todo en México, ya es el tercer año consecutivo que vamos a estar con Lewis Hamilton, lo tuvimos cuando no fue campeón, lo tuvimos luego del festejo del campeonato, y tal vez ahora pensábamos tenerlo campeón en México y no lo tenemos previo a la carrera, me refiero, lo tendremos tal vez el día domingo, así que estaremos con él mano a mano, hablando un poco de esta situación, de esta gran ventaja que tiene este año y a ver cómo se corona, por eso hay que estar atentos a esta nota con un campeonísimo, que es Lewis Hamilton. Así es, bueno, pronto los van a ver en la pantalla de los canales de Fox Sports. Nos vamos a la pausa, hablamos mucho de Kimi Raikkonen, el ganador del Gran Premio de los Estados Unidos, hablamos de Hamilton, en el próximo bloque vienen Sebastián Fettel y Max Verstappen, la figura de este día, de este Gran Premio en el circuito de las Américas. Analizando ahora la carrera de Sebastián Fettel, que no empezó demasiado bien, si bien en la alargada fue algo prolijo, pero en esa primera vuelta, Adrián, empezaron los problemas para Sebastián, no un Sebastián que es incorregible en este tema, en el momento donde no se tiene que equivocar, bueno, se mete en problemas y paga, y siempre paga, porque no tiene suerte tampoco. Yo creo que todos a coro lo dijimos y lo pensamos, otra vez, todos dijimos otra vez, porque lamentablemente hoy se mostraba una Ferrari fuerte, una Ferrari convincente, como por lo menos para ir a molestar en la parte final de la definición del campeonato. E incluso creo que los comisarios han sido hasta indulgentes con Sebastián Fettel con este reglamento, ¿no? Claro, cuando hablamos de errores Fettel, hablamos de un milímetro, de una milésima, así se juega el error en la Fórmula 1, pero lamentablemente han tenido un nivel de consecutividad que lo llevaron a una derrota muy anticipada en el campeonato, y errores en momentos indicados, en momentos claves, en momentos justos, ¿no? Y cuando tenía que iniciar la recuperación, producto de otro error, el de la sanción del viernes pasado, eso no hay que olvidarlo, ni perderlo el eje, es que encontramos a un Fettel que lamentablemente se desdibujó y que incluso estuvo hasta por debajo de las posibilidades de su auto, ¿no? Así es, y ahí se notaron, Chacho, las diferencias con Hamilton, ¿no? Que lo decíamos más temprano en el programa, no se metió en ese tipo de problemas, llegó hasta un límite y supo que hasta ahí podía llegar. Sí, creo que en ese tema la administración del entusiasmo también es importante, ¿no? Porque como lo dice Adrián, a mí me parece que todo el problema empieza el viernes, cuando esta bandera roja lo toma un poco por sorpresa, esa es mi apreciación, y él no tiene la tranquilidad como para estar claro de que tiene que retraerse por completo, hace una doble aceleración, viene la penalización que compromete absolutamente toda la quali y compromete toda su presencia en pista ya durante la carrera. Y después creo yo que también el componente de este sobreentusiasmo que muestra lo manifiesta en el momento más crítico. Ya sabemos que hay que tener mucho cuidado en ciertas situaciones, y más cuando te estás jugando la última posibilidad. Y creo que en ese sentido, ¿te acuerdas que lo comentábamos hace algunas carreras? Nos preocupa aún Sebastián Fettel, que es un gran campeón, pero que se está metiendo en una espiral de la que no ha podido salir. Sí, habrá que ver cómo lo logra. Juan, lo has visto, lo has seguido, has hablado con Fettel todo el año, y muchos años, desde muchos años para acá, desde que llegó a la Fórmula 1. ¿Qué te parece todo esto de Sebastián Fettel en este momento que está con esto que decía también Chacho, esa espiral donde entró y que no puede salir? Sí, la verdad que para mí es... Lo han escuchado, un Fettel que domina cuando está en punta, cuando viene de atrás se le hace más difícil, y se reiteró en tres oportunidades una imagen muy similar, en Monza cuando queda dado vuelta, en Japón con Verstappen, ahora con Richardo, la misma situación, ¿no? El auto al revés, tratando de salir de una situación que él mismo se puso. Si a veces le decimos que es poco agresivo, lo critican. Se jugó con Hamilton en Monza, le salió mal, con Verstappen también, y ahora con Richardo. ¿Lo tiene que hacer? ¿No lo tiene que hacer? Yo creo que tendría que pensar un poquito más esa maniobra. Por eso yo digo, Hamilton luchó, pero pensando un poco en el campeonato. Vettel tal vez se apresuró en las tres oportunidades, porque tenía el auto tal vez para pelear. Por eso yo creo que Vettel tiene esa presión para mí estampada, que es el cabalino acá rampante. Porque es un Vettel totalmente distinto a lo que era en Red Bull, y se lo está comiendo, se lo está comiendo porque lo vemos en el corralito. Siempre ha sido agradable, se sonríe, pero hoy estaba realmente con una cara como diciendo, basta, ¿no? La verdad que le está pasando a todas, pero hay que hacerlo responsable a él también, pero a Ferrari creo que también. Es como fastidioso consigo mismo, parece, ¿no? Sí, se nota bastante, porque, bueno, de hecho, los resultados tampoco lo están acompañando. La presión de Ferrari, como decía Juan, es muy, pero muy grande, y allí vienen todos los errores. Creo que hay mucha gente que va a empezar a revalorizar a Fernando Alonso con su paso por Ferrari, porque muchos tifosi le echaron la culpa a Alonso, y la culpa, al final, parece que no es de los pilotos. ¿Vamos a escucharlo? Eso suele pasar, Fer, ¿no? Cuando uno empieza a perder y sucesivamente empieza a caer derrotado año tras año, aparece lo peor de uno, ¿no? Yo creo que esto es indistinto para el ser humano como especie, en definitiva. ¿Cómo no lo va a hacer acá en la Fórmula 1 con todo lo que hay en juego, no? Así es, Juan. Me estoy trayendo a la memoria todas las maniobras que acaba de reseñar Juan. Casi en todas, si no es que en todas, el que queda trompeado y el que queda débil es Fettel. ¿Por qué? Porque me parece que es el exceso de entusiasmo que lo lleva a golpear más allá de la cuenta a autos que siguen caminando, y el que se queda es el del Ferrari. Y por eso decía Chacho antes que tiene hasta mala suerte, porque siempre él es el que paga. Es decir, no paga al rival cuando hay un error, paga él. Y le pasó con toda esta serie que Juan detallaba recién. Bueno, vamos a escucharlo, Sebastián Fettel, después del Gran Premio de los Estados Unidos. No puedo seguir adelante sin problemas, espero que sea, porque no tenía intención de hacer contacto. Pero una vez que comí a la corner, que estábamos de lado a lado, no puedo salir de eso. Esa es la pace de que Kimi ganó la carrera, Ferrati tuvo una buena pace. Eso para la próxima carrera es bueno. Sí, muy feliz por él. Realmente feliz por él. Creo que él merece este resultado más que nadie. Entonces, sí, creo que hay algunos positivos, obviamente, desde el día y desde el fin de la semana. Pero todavía, a mi lado, no estoy feliz. Bien, la palabra de Sebastián Fettel. Y ahora vamos a tratar sobre Max Verstappen, que fue, Adrián, el piloto de la carrera. Fue elegido por el público. Y me parece que no se podía escapar de Max Verstappen otra vez este año. Y varias veces consecutivas, ¿no? En las últimas carreras, porque Verstappen largó muy atrás en el puesto 18. Termina segundo y hasta peleando a la punta en algún momento. Pietro Fittipaldi, que nos acompañó en los comentarios, respondiendo a cómo manejar cuando aparecían las ampollas en los neumáticos. Decía, bueno, es un momento donde empiezan muchas cosas a depender de uno. De cómo uno maneja, de cómo trata el neumático, de cómo trata la goma. En definitiva, Verstappen tuvo un sting de 34 giros con una goma roja, una super blanda, que estaba llamado a durar menos que la goma blanda. Y así todo tuvo un nivel de gestión verdaderamente extraordinario. En medio de todo eso, recuperando muchos puestos, recuperando terreno. Cierto, la puesta a punto, Red Bull, la diferencia con Mercedes, etcétera, etcétera. Pero que en definitiva, evidentemente, la mano del piloto a la hora de esa gestión también pesa mucho. En eso, Verstappen, en este caso por lo menos, también parece un piloto besado. Parece uno de los veteranos. Sí, y creo que no nos equivocamos, Chocho, cuando decíamos, en la primera parte del año, cuando venía error tras error Max Verstappen y muchos le pegaban directamente, como que no iba a pasar de lo que era. Y Max aprendió. Aprendió, se recuperó. En ese momento tenía 20 años, cumplió 21 o no hace mucho. Y muestra una madurez increíble para un chico de esa edad. Y se lo recalca, ¿no? Cuando lo felicita el equipo, le dicen, hiciste una carrera muy madura, hiciste una carrera inteligente, porque me parece que esperábamos ese tipo de Verstappen, ¿no? Que de pronto, en el transcurso de la remontada, puede cometer un error con algún rezagado. Pero en esta ocasión me parece que no solo eso, sino que hizo también, como decía Adrián, una magnífica gestión. Peleó en el momento que tuvo que pelear. Le cierra la oportunidad de una forma brillante a Lewis Hamilton, sin darle el mínimo posible. Y como lo decías tú, no discrimina para pelear. Pelea igual con el de arriba que con el de abajo. Sí, y Hamilton tenía gomas más duras, pero mucho más nuevas que las que tenía Verstappen en ese momento. Juan, bueno, a Verstappen lo conocés, ya sabés lo que hizo, y te cuenta y le preguntas permanentemente todo, ¿no? Sí, y sobre todo lo que destacaron ustedes en la gestión del neumático. Y obviamente tiene una virtud el Red Bull, ¿no? Tiene un chasis que lo trata un poco mejor que los otros autos, pero con la conducción de Max. Y si ustedes recuerdan la victoria en Austria, todos con ampollas, Max con ampollas, administrando las ampollas durante vueltas, y lo veíamos al neumático de Max Verstappen en esa ocasión, decíamos, no va a llegar. Y él, sin embargo, le decía al equipo, tranquilos, sé que lo estoy haciendo con los neumáticos. Y evidentemente él gestiona muy bien los neumáticos, siendo agresivo, porque estaba buscándolo a Kimi. No es que estaba guardando, pero él sabía que necesitaba un resto para ir hacia el final, y tuvo la opción de atacar. Él dijo, lo voy a atacar, quiero ganar, pero eso tenía que defenderle Luis. Por eso, brillante la actuación de Max, y en el día de ayer, cuando le preguntamos, ¿vas a ver espectáculo de atrás? Voy a tratar. Y lo hizo de nuevo, ¿eh? Y lo hizo. Bueno, lo escuchamos a Max, y con él nos vamos a la pausa. Venimos enseguida ya para el tercer bloque, aquí en el show de la Fórmula 1. Lo que una de ellas. Hablábamos que comentábamos deyer, ¿verdad? Tal vez hayas presentado un espectáculo y desviedades, ¿verdad? Sí, mejor de lo que esperaba. Idelamente, contento de estar en el podium. Al segundo, peleando con los nombres y peleando para la ganancia. ¿He pensado de eso ayer, pero es un sueño más, pero diría que me puse mi am жизни. ¿Cómo se fue la última lapo? luchando con Luis y tratando de acceder a Kimi, pero a un punto Luis estaba muy cerca. ¿Cómo manejaste ese ritmo? Hasta tres laps, pensé que tenía la oportunidad de luchar para la ganancia. Pero a un punto, desde el otro lap, los tiempos fueron un poco más peor. No tenía la tracción que necesitaba, porque tuvimos que ganar el tiempo en la esquina. Entonces, fue más de intentar defenderse. Luchando, pudimos, pero fue cerca. Y vamos a México. Me gusta México. Es nuestro país también. ¿Cuándo te vayas? Voy a llegar el domingo y estoy muy contento, porque creo que va a ser un buen día para nosotros. Speedwet es el coadyuvante número uno en condiciones extremas y está presente en toda América Latina. Speed Agri, te llevamos a donde la agricultura estará mañana. Visítanos en nuestra web, www.speedagro.com 9 metŞćs. 5 4 ¡Gracias por ver! 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 haciendo el show de la Fórmula 1, con Juan 20, no quiero decir ni cuánto ya que estamos en la Fórmula 1 porque empezó como Sol cuando tenía 11 años Juan y Diego también, que Diego está haciendo un gran aporte también en esta temporada aquí con nosotros para toda Latinoamérica gracias a todos, al equipo de producción a los que están ahí del otro lado, amigos los esperamos en México, tendremos show todos los días, mañana mañana martes, sí, show de la Fórmula 1 pero ya en México en el autógrafo de hermanos Rodríguez o donde disponga la producción, en cualquier ocasión, muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!